A las 11 y 7 minutos de la mañana nos encontramos en vivo a propósito de que se lleve a cabo el día de hoy el foro Perspectivas para el próximo año 2020. Quien se encuentra a mi lado justamente el economista y director de Ecoanalíticas, Drúbal Olivero. Vamos a escuchar. El día que el año próximo Venezuela se enrumba hacia su séptimo año de contracción, sin embargo pareciera haber estado en un escenario no solamente de status quo en lo político, sino también de status quo en lo económico. Nosotros estamos proyectando una caída el próximo año un tanto más moderada que la que hemos tenido este año. Por supuesto sigue siendo muy negativo no crecer. Adicionalmente también estamos esperando que la inflación desacelere. Este año pudiéramos cerrar con una inflación entre 12.000 y 15.000 por ciento y la proyección que estamos manejando para 2020 es una inflación en torno a 3.000 por ciento. Si bien es una desaceleración sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando en promedio de 30 por ciento por mes, que por supuesto hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo pareciera entonces que estamos en una etapa diferente en términos de la crisis. Hay elementos novedosos que van a incidir el próximo año. Uno de ellos es que el gobierno de Maduro ha decidido, no sabemos hasta cuándo, no aplicar los controles de cambio, controles de precio. Ha dado una apertura en los temas de fronteras. Eso está teniendo un dinamismo en algunos nichos de la actividad comercial. Adicionalmente el nivel de dolarización en las transacciones en Venezuela está creciendo de forma acelerada. Ya un estudio nuestro mostraba que en octubre más del 50 por ciento de las transacciones en las principales ciudades se estaba pagando con divisas. Y ese dinamismo está provocando que un grupo de la población que antes no tenía acceso a dólares, hoy tenga acceso a dólares, aunque en pequeñas cantidades, y esté gastando y esté consumiendo. Por supuesto ese gasto incipiente de consumo se magnifica porque tenemos seis años cayendo. Y por eso es que de alguna manera se ve, pero para el sector comercial es parte de la estrategia de alivio. Esos elementos los vamos a seguir estando viendo el próximo año. Lamentablemente las actividades más afectadas van a continuar siendo todo lo que está ligado a manufactura, porque obviamente el tema de producir en Venezuela va a seguir siendo costoso en comparación con el producto importado. También vemos una merma importante en la actividad petrolera, pero como acabo de señalar, algo de dinamismo en sectores como el sector comercial, el sector tele con el sector servicio pueden incidir positivamente en la economía. Y es justamente esos factores lo que nos hacen pensar que el ritmo de caída de la economía el próximo año va a ser menor que el que hemos tenido estos últimos tres años. Estamos hablando de un 10% de contracción comparado con un 39,9% que estamos esperando este año 2019. ¿Y el próximo año y el Bolívar como moneda de pago? ¿Y el próximo año 2020? Bueno, yo creo que el próximo año el Bolívar va a convivir como medio de pago y comunidad de cuenta del gobierno nacional junto con el Petro. Creo que van a ser dos monedas equivalentes. Creo que el gobierno viene avanzando a pasos agigantados en ese tema, pero en realidad el principal elemento dinamizador que está teniendo la economía ya no son los bolívares, ya no es el petro, ya no es el gasto público, es los dólares. Y esos dólares están llegando por diferentes vías, vías lícitas, vías ilícitas, por supuesto. Ambas conviven, pero está dándole un dinamismo importante al tema económico. ¿Es posible oficializar justamente la moneda, el dólar como moneda en Venezuela teniendo en cuenta el escenario de sanción? Mira, no es posible. Justamente lo que vive Venezuela es una dolarización, digamos, caótica, es una dolarización sin institucionalidad. No creo que haya una dolarización formal justamente por lo que usted menciona, porque no hay capacidad de negociación entre el gobierno venezolano y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero los ciudadanos han decidido por los políticos, por los economistas, por los técnicos. Tras dos años de hiperinflación, la gente ha perdido la confianza en la moneda local, se está refugiando en el dólar y eso ya es una situación que pareciera ser irreversible y que viene creciendo. Cada vez hay mayores grupos de venezolanos que manejan pequeñas cantidades de divisas. Por supuesto, no estamos hablando de montos elevados, pero sí pequeñas cantidades que le permite cambiar su percepción sobre el dinero, sobre el gasto e incluso sobre el ahorro. Y creo que no hay que ser miope para ver ese efecto que está ocurriendo en la economía venezolana. Doctor, hace poco se llevó a cabo el Viernes Negro. ¿Cómo hace el venezolano de a pie para cubrir este tipo de lujos? Porque como tal no es una necesidad en la población venezolana. ¿De dónde está sacando dinero el venezolano para poder cubrir estos altos costos? Mira, yo creo que esa percepción que usted tiene es errada. No estamos hablando de lujo. La mayoría de las cosas que compró la gente fueron artículos muy económicos y adicionalmente que pueden ser una necesidad. Estamos hablando vestido, calzado. Los seres humanos no solamente comemos, no solamente, digamos, trabajamos. También necesitamos vestirnos, recrearnos, comprarse un zapato. Recordemos que tienes una población que tiene seis años padeciendo la peor contracción de nuestra historia. Vio en esta oportunidad algo de capitalizar alguna oferta y salió a comprar en pequeñas cantidades. Hemos hablado con los comerciantes y los montos que se pagaban eran extremadamente bajos. Nuestro Black Friday, si cabe ese término, no es equiparable al de otros países. Pero representa un cambio importante justamente por esto que está ocurriendo. Fíjense algo. Hace un año en Venezuela uno podía hablar de dos grupos en la población. Un 85% de los venezolanos que estaban padeciendo la hiperinflación, que se manejaban con bolívares y que por lo tanto su situación era extremadamente precaria porque veían una pérdida de poder adquisitivo y un 15% que tiene acceso a dólares o que tenía acceso a dólares y que tenía capacidad de consumo. Hoy la situación es ligeramente diferente. Ese 15% sigue existiendo, pero ha aparecido un 35% de la población que empieza a manejar pequeñas cantidades en divisas, menos a 100 dólares mensuales y que está gastando, que está comprando de manera incipiente. Por supuesto, sigue habiendo un 50% de la población que está en unas condiciones extremadamente precarias, que se sigue manejando en bolívares, que está en progresa extrema y que, bueno, parte explica los niveles de desigualdad tan profundo que está habiendo hoy en Venezuela, entre quien tiene algo de dólares y quien no. Pero los niveles de pagos en divisas, sobre todo dólares, han permeado a toda la economía. Y es lógico, porque ya cosas tan sencillas como pagar un servicio, un plomero, una doméstica, un mecánico, una propina en un restaurante, usted los paga con dólares y eso permite entonces que grupos de población que en el pasado no tenían acceso a divisas porque no lo conocían, no ahorraban en esta moneda, empiecen a tener algo de dólares en efectivo. Miren, en efectivo tienen diferentes fuentes. Una fuente lícita obviamente tiene que ver con los niveles de ahorro que han tenido los venezolanos, pudientes en Venezuela en los últimos 30 años, justamente a partir del viernes negro en el que nuestra moneda se devaluó. La salida de capitales de venezolanos es inmensa y obviamente muchas de esas personas están usando parte de esos dólares para sostener sus gastos acá. También hay un grupo de empresas que exportan y que esas empresas también están dando beneficios a sus trabajadores en moneda dura para poder retenerlo. Recuerden que hay una tendencia a migrar afuera y para poder tú retener personal, sobre todo personal cualificado, tienes que cancelar algún tipo de compensación en moneda dura. Y por supuesto también hay fuentes ilícitas del origen de esos fondos. Actividades ligadas a contrabando de oro, contrabando de combustible, tráfico de superfacientes. Las dos cosas, las fuentes lícitas y las fuentes ilícitas conviven en temas. No es sencillo y es prácticamente imposible poder determinar cuando tenemos un dólar en la mano de dónde viene el origen, pero creo que es erróneo asumir que todo viene de fuentes lícitas, como también es erróneo asumir que todo viene de actividades ilícitas como narcotráfico u otra, o corrupción. Las dos cosas están conviviendo hoy en la economía venezolana y es parte de esa particularidad ya en los cálculos que nosotros hemos hecho, el nivel de la masa de dólares en efectivo supera en tres la masa en bolívares en Venezuela. Doctor, ¿maneja algún número de cuánto ha ingresado al país por remesas? Mira, nuestros números, efectivamente este año estimamos que el tema remesas mueva alrededor de 3.500 millones de dólares. No todos esos dólares entran en la economía, hay una porción que se queda afuera porque son intercambios entre personas que están en el exterior, en sus cuentas en el exterior, pero sí dinamizan el consumo, porque obviamente cuando tú cambias dólares afuera, esos cambios se reproducen acá en cuentas en bolívares, donde la gente sale y gasta. El año próximo estamos estimando niveles de remesas por el orden de 4.000 millones de dólares, obviamente que tiene que ver con el creciente nivel de venezolanos que están fuera de Venezuela. ¿Hay una incorporación mayor de ese 50% que ahora no tiene acceso a esos dólares? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo pensaría que no hay mucho espacio para que crezca, pensaría que ya estamos en unos niveles topes, tal vez un 5, siendo muy optimista 10%, porque hay una porción importante de ese 50% que se maneja en bolívares, que son empleados públicos, que no hay manera de que accedan a dólares, o que están en pobreza extrema y no tienen capacidad de insertarse a procesos productivos, o que son personas ya adultos mayores que están jubilados, son pensionados, y también su manera de generar divisas es muy precaria. Entonces, no veo mucho espacio para que crezca más de ese 50% que se maneja en divisas. Bien, escuchamos entonces parte de las declaraciones del economista Asdrúbal Oliveros, quien resaltó al principio de sus declaraciones que puede proyectarse a un cierre de la inflación este año a un 15.000%, y también manifestó que más del 50% de la población en algunos estados se han realizado estas transacciones en dólares. Es decir, que en algunos estados de Venezuela, la moneda que ha sobresalido al menos en un 50% en las transacciones ha sido esta moneda verde denominada como el dólar. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha generado desde tempranas horas de la mañana a propósito del foro Las Perspectivas Económicas y Políticas para este año 2020. Desde la ciudad de Caracas, les reporto Leona Ibet Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!